Caminando a la orilla del sol violaba mis ojos de Japón Puede hablar con la voz que no es de aquí Y es canto bestial a la vida Por aquí sale el sol a la vida A la vida Por aquí sale el sol a la vida Arrullada el sonido del sur violaba mis ojos de Japón Y si baila, baila el sol Baila el sol Y un día con más alegría Por aquí sale el sol a la vida A la vida Por aquí sale el sol a la vida A la vida Por aquí sale el sol a la vida A la vida Por aquí sale el sol a la vida